hace una semana que estoy usando el nuevo mac mini le llegó ayer y hoy os voy a explicar por qué lo he comprado, qué configuración exacta me he pillado y por qué y qué pienso de él después de una semana de uso bueno, en primer lugar me gustaría explicaros qué es lo que tenía antes para que entendáis por qué he dado este paso y por qué creo que este mac mini es yo creo de los ordenadores de apple más interesantes que ha sacado en los últimos 10 años a lo mejor yo hasta ahora estaba trabajando muy mal la verdad la manera en que trabajaba no tenía ningún sentido yo hasta ahora siempre había querido tener un portátil por la cosa de quería siempre tener solo un único ordenador aunque tenía diversos espacios de trabajo por aquello de tenerlo todo siempre a veces había tenido en algún momento dos ordenadores y aquello que siempre te pasaba que hostia me he dejado justamente aquel archivo que necesitaba en otro sitio y tal pero ahora como trabajamos con un NAS y como que aquí en el despacho tenemos como digo este NAS y además el tema del iCloud y compartir el escritorio en todos tus ordenadores sabéis que lo podéis tener completamente sincronizado pues esto funciona muy bien por lo tanto me tira la piscina por el tema de tener dos ordenadores pero como digo como al principio solo quería uno yo siempre escogía un portátil porque sí que es verdad que el 95% de mi tiempo lo trabajo en un escritorio fijo pero como que también hay viajes, también hay movimientos, también hay cambio de casas o de lo que sea pues quería un portátil para tener esta flexibilidad de un rato fijo, un rato portátil a la vez aunque iba a estar fijo y tal y tenía la opción de comprar un MacBook Pro me compraba el Air porque en el momento que me iba de viaje pues necesitaba que fuera el más ligero, etcétera y con la salida de los nuevos M1 pues toda esta configuración pues fue mucho más fácil de tomar estas decisiones porque con el M1 eran ordenadores que le daba 5.000 vueltas a por ejemplo el iMac a tope de Intel que te había tenido con anterioridad por lo tanto ahora mismo tenía aquí en el despacho un MacBook Air os lo digo, M2 con 24 GB de RAM y 1 TB de memoria y además una Studio Display que es la misma que estoy usando ahora mismo y en casa tenía un MacBook Pro, M3 Pro, 18 GB y 512 GB de RAM y por lo tanto esta configuración tenía muy poco sentido porque sí que es verdad que uno de los dos ordenadores los usaba para irme de viaje o lo que sea pero la gran mayoría de las veces estaban aquí delante de esta Studio Display o delante de la Studio Display que tengo en casa abierto con una pantalla que no sirve de nada y estaba pagando mucho más por un dispositivo que no era adecuado para estar siempre fijo en un sitio por lo tanto yo siempre sabía que ahora que tenía dos ordenadores habría un momento en el que aquí en el despacho, el sitio fijo sí que es verdad que en casa ya me, aunque tenga un despacho fijo ya me va bien que sea un portátil porque a veces trabajo en la cocina a veces trabajo en el comedor, a veces trabajo en el jardín, etcétera o sea ya me va bien que sea un portátil de casa aunque también esté bastante fijo pero aquí en el despacho no tenía ningún sentido y yo ya sabía que en algún momento me iba a comprar un dispositivo, un ordenador de sobremesa de Apple yo tenía en la cabeza el Mac Studio, me iba a esperar a los nuevos que salieran pero al ver este Mac dije, hostia, esto es espectacular, voy a escoger uno de estos ya habréis visto mil vídeos sobre el aparato, es súper chulo, es muy bonito, es minúsculo ya habréis visto comparaciones con la Apple TV, etcétera, es increíble, es increíble y además, y esto lo iba a decir al final, pero bueno ya os lo digo ahora claro, este tamaño te permite que si tú te vas un mes a tu segunda residencia o donde sea te vas a llevar esto, es que claro, es que a nivel de espacio a lo mejor es mucho más fácil de poner esto en una mochila, en una maleta que no un ordenador portátil, entonces si tú en tu otro sitio tienes una pantalla a un televisor o lo que sea, hostia, es increíble, es un portable, no es un portátil pero es un portable, entonces os voy a decir que me he comprado exactamente y por qué mi trabajo aquí generalmente es el 90% nada, contestar correos, básicamente es lo que hago en mi vida, pero hago mucha edición de edición de estos vídeos y edición de vídeos de NordicWire que no son una película de Spielberg con una película de Scorsese, no sé quién es el director que está ahora de moda, pero bueno pues son vídeos que pesan lo suyo y a lo mejor un proyecto nosotros grabamos con Blackmagic, en este caso no, esto es una Sony que un día hablaré de esta cámara, pero nosotros grabamos con Blackmagic y generamos bundles de 200 GB, bueno pues son cosas que pesan, además pues le ponemos efectillos, etcétera, por lo tanto ahora os digo una cosa, con el MacBook Air de 24 GB y con el MacBook Pro que os he dicho antes de sobras, o sea, nunca he tenido ningún problema, a lo mejor algún momento, o sea una vez cada tres meses hay un momento que hay un proyecto que se tranquea un poco, pero ya está y seguramente es porque trabajamos sobre el NAS, etcétera, bueno total, que me enrollo demasiado, lo que me he pillado es, ahora os diré por qué, me he pillado el M4 Pro ¿vale? y entonces lo he configurado de la siguiente manera, M4 Pro, le he subido los núcleos ¿vale? a CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, la memoria pues la he pillado de 64 GB de memoria, que queréis que os diga, y le he pillado un TB de almacenamiento, mira recordad que aquí puedes pillar hasta 8 TB, yo o sea no necesito ni un TB, tenemos el NAS, etcétera, no necesito nada, pero bueno, un TB por si acaso ¿vale? por lo que os he dicho antes, a lo mejor llega el caso que un día en verano me lo llevo un mes y quiero llevarme muchas cosas ahí dentro, pues bueno, pues en este caso por eso me he pillado un TB y le he subido evidentemente el GB a 10 GB de Ethernet, total 2934, que es más porque también he comprado un teclado, un trackpad y un mouse que hasta ahora no tenía porque trabajaba con los portátiles y me queda pues eso, 2934, ¿por qué me lo he subido de todo? bueno, pues por si acaso, o para que dure más, o para probar que es tener un ordenador tan potente, seguramente es, bueno a ver, claro esto es como la inflación, es difícil comparar un sueldo de ahora a un sueldo de hace 20 años, pero podría decir que es el ordenador más potente que he tenido nunca, sí que yo he tenido Macs que nos han costado 20.000 euros en una productora, por ejemplo, para editar películas y tal, pero tú coges ese Mac de hace 15 años y lo comparas con este y evidentemente este es el ordenador más potente que he tenido nunca y como digo, lo he hecho porque quería saber qué se siente al tener un ordenador tan potente y para ir sobrado y bueno, pues me ha parecido y además es que claro, la potencia que obtienes en este ordenador, si yo hiciera la misma configuración en un portátil nos iríamos a mucho más precio y esto que quede claro, estoy seguro, convencidísimo después de ver cómo van el M1, el M2, el M3, etcétera, a distintas configuraciones de RAM que con el básico, con este Mac Mini básico, hacéis la gran mayoría de vosotros el 99% del trabajo que tenéis que hacer y puntualmente se pueden cargar de trabajos mucho más duros. Y entonces, ¿cómo he cambiado mi espacio de trabajo? Joder, pues ahora creo que tiene mucho más sentido, yo hasta ahora, como os decía, tenía un ordenador portátil aquí delante con una pantalla que, bueno, tenía algún widget pero no tenía ninguna utilidad, estaba ahí cogiendo polvo porque siempre estaba con la pantalla abierta, no tiene sentido para un portátil y además estaba usando este hub, mirad este hub que es enorme y claro, esto ahora me lo he quitado, ahora ya no necesito ni hub, me he podido sacar esta platea que tenía aquí, he podido sacar el hub, queda todo mucho más bonito, más simple y estoy muy contento. Sí que es verdad que viendo esta pantalla pensaba, joder, a lo mejor aquí le podrían haber hecho un agujerito porque yo así podría poner el Mac Mini encima y pasar los cables por ahí y quedaría, es que queda perfecto con la platea esta de la pantalla, del monitor de Apple, pero bueno, ninguna queja. Entonces simplemente ahora lo que tengo conectado es la Rodecaster, la cámara que estáis viendo, el estudio display y ya está, todo lo demás va por sin cable. Tengo el teclado, tengo el mouse y tengo el trackpad con USB-C por cierto y esto es lo que me está costando más. Claro, yo llevaba como 4 o 5 años desde mi último iMac que no estaba trabajando con el teclado ni con el trackpad esto, sino que estaba trabajando con los portátiles y estaba muy acostumbrado a teclear y con el dedo pulgar ya tener el trackpad al lado. Estoy intentando hacer la misma configuración con el teclado y el trackpad, pero sí que es verdad que al ser más alto me molesta cuando escribo y esto pues me está costando un poco, me está costando acostumbrarme, estaba súper acostumbrado a la configuración de teclado y trackpad de los portátiles. Pero bueno, entiendo que ya me acostumbraré, por eso también tengo un mouse, estoy viendo que lo estoy usando bastante más de lo que pensaba, pero bueno, es el mal menor de todo lo que os he explicado. Claro, y ahora ya estoy pensando, bueno, y lo siguiente que es, claro, a mí ahora lo que me gustaría es que mi Mac portátil, el que tengo en casa y el que me llevo de viaje, etcétera, fuera lo más pequeño posible, lo más portátil posible, porque ya lo conecto con un estudio display. Entonces, hasta ahora había hecho equilibrios con los dispositivos que nos ofrecía Apple, pero ahora me gustaría que fuera más pequeño. Claro, mi sueño, ¿cuál sería? Que volvieran a sacar el MacBook de 12 pulgadas. Ese fue uno de mis, aunque le costaba un poco al pobre, en esa época creo que no editaba vídeo y por lo tanto no lo sufrí, pero le costaba un poquillo, pero ese MacBook para mí es lo mejor que ha hecho Apple nunca. No sé, claro, siendo el MacBook Air el producto más vendido de Apple, es el 70% de los ordenadores o más del 70% de los ordenadores que vende Apple es el MacBook Air. No sé si se atreverán a sacar otro dispositivo así, yo le veo mucho sentido, pero bueno, si no, pues seguramente acabaré renovando a un nuevo MacBook Air el año que viene, sustituyendo los otros dos que tengo. Si veo alguna diferencia significativa a nivel de potencia estos días, esta siguiente semana que voy a seguir usando el MacBook, pues haré algún vídeo, a lo mejor. Lo que pasa es que os digo ahora, yo casi en ningún momento he notado diferencia, desde el primer ordenador con M1 que me compré, que era un MacBook Air, hasta todos los otros, nunca he notado nada, evidentemente, pues a lo mejor aquí exportando tardaré unos minutos menos o si en un momento usando After Effects o algún efecto en Final Cut o en Motion, etc., notaré que va mejor, pero es que ya lo notaba bien en los otros casos. Por lo tanto, yo a partir de ahora, este será, si alguien lo quiere usar en casa, este será el ordenador y el básico, el que recomendaré a todo el mundo y más ahora que viene directamente con 16 GB de RAM. Bueno, si queréis más historias de tecnología y mucho más de negocios y queréis apoyar este proyecto, entrad en noesasuntovuestro.com. Nos vemos pronto. Chao. No es asunto vuestro.